Buenos días, mire, aquí ya está la mesa, ya está presentada, ya le pusimos las bases. ¿Abajo qué letras le pusiste, Manuel? La número 1 y número 2, tanto lo trae la base y está marcado. Ya está marcado aquí abajo con un plumón donde debe de ir cada base. Y le vamos a poner la tornillería. Manuel, envuélvete la tornillería para aquella. Y se la dejas a Migue.